... ... ... ... ... Nicolás, como siempre tú en el equipo de servicio, ¿no? Sí, contento de estar ya por tercera vez si no me equivoco Sí, me valoran harto parece Muy contento ¿Cómo ves tú el tema de esta Jega? A ver, yo he sido partícipe también del Jega Y estoy contento por la actividad porque siento que es una gran oportunidad de formarse Yo soy guía también y siento que las herramientas que entrega son muy importantes Son, como decirlo, un pequeño tesoro que nos entrega la CX para poder trabajar durante el año Y el caminar de muchas comunidades también Y es muy importante, creo yo, que todo lo recibido acá después se llegue a entregar a la comunidad Entonces eso me tiene muy contento Yo tengo hartas expectativas de esto y como equipo de servicio espero Espero que podamos entregar lo mejor de nosotros para todos los que estén aquí ¿Y cómo ves tú el rol hoy día del guía en nuestra CX? En el caso tuyo específicamente que tocas, imagino, un poco de jóvenes Sí, sí Uy, el rol del guía, yo creo que el guía, su nombre lo dice todo, está para guiar, para encaminar Para mostrar cuál es el camino a seguir, dadas las cosas que están pasando en el mundo hoy día Yo creo que es muy importante la experiencia del guía Y también dejar que las personas se empapen de lo que sucede en el mundo Y esa mezcla es lo que hace que vayan construyendo un camino juntos Yo creo que es muy importante que el guía acompañe ese caminar, no solo con su experiencia Sino que también recepcionando lo que tiene que entregar cada persona ¿Cómo ves hoy día la CX? Desde la perspectiva joven y además encima en una región Sí, yo, a ver, la CX la veo grande, estoy contento con la CX Veo cómo ha crecido cada día Yo ya llevo harto tiempo en la CX y he visto su caminar en distintas facetas Y estoy feliz de cómo ha avanzado, cómo ha progresado Y siento que nos queda mucho por hacer Sobre todo los jóvenes hoy en día Siento que tenemos mucho que entregar Y también tenemos mucho que aprender de los que ya están arriba, de los adultos Yo siento que ellos tienen una experiencia muy rica Que a nosotros nos será más importante para poder seguir caminando en esto Así que, importante ¿Y cuál sería el rol de la SEDEQ en nuestra sociedad chilena hoy día? Estar metidos en este mundo Trabajar en las fronteras, yo creo que eso es más importante Siempre hemos repetido eso como SEDEQianos Y yo creo que eso es lo que más nos llega Como SEDEQianos tenemos que ser partícipes de la política Ser partícipes de lo que sucede en la economía Y ocupar lo que sabemos Muchos estudiamos, tenemos carreras Y yo creo que eso es muy importante mezclarlo Y ser parte de este mundo que nos tiene mucho que aportar todavía ¿Cuáles serían los temas de frontera que colocas ahí? Los temas de frontera, la pobreza Tanto espiritual como material El tema de la discriminación racial también Y cómo podemos nosotros agrupar todo esto Que causa tanto sentir hoy en día en la población Yo creo que esos son los temas más fuertes O sea, vemos cómo una política nos afecta Cómo el tema racial nos afecta Los pueblos originarios Yo creo que ahí hay mucho que hacer Y ahí tenemos que estar también participando Gracias 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 Gracias